Bienvenidos, Comeleones. Hoy les voy a preparar una de mis recetas favoritas, que es el postre de palanqueta de chocolate. Y para esto necesitamos chocolate, tostadas de maíz, nueces de castilla, blueberries y sal de mar. A todo esto le vamos a sumar un ingrediente secreto, pero bueno, ese ahorita se los comparto. Vamos a empezar a derretir el chocolate y lo vamos a poner en un bowl. Ok, entonces ya tenemos el chocolate derretido, delicioso. Y ahora lo que voy a hacer es las tostaditas de maíz. Voy a usar más o menos 120 gramos de tostadas. La belleza de cocinar también parte de hacerlo divertido y de hacer que las cosas te gusten. Entonces voy a mezclar bien las tostadas trituradas con el chocolate. Tengo mis tostaditas súper empapadas de chocolate. Y entonces voy a empezar a agregar el resto de los ingredientes. Voy a empezar por las blueberries, que las he hecho así. Es una tacita más o menos. Y las nueces de castilla, a mí me gusta picarlas más delgaditas. Ahora voy a agregar una pizquita de sal de mar. Y una vez que ya tengo todos los ingredientes mezclados, estoy preparada para mi ingrediente secreto, piñas con chile. Entonces en este caso voy a utilizar las piñitas y las voy a combinar con todo lo que hicimos. Y sobre una base, no importa si es una tabla de picar, si es un plato, lo que ustedes consideren, si la podemos forrar de papel aluminio para que no se vaya a pegar. Entonces voy a poner todos los ingredientes y voy a tratar de aplanarlo para cubrir toda la superficie de lo que hayamos escogido como base. Ya tenemos nuestra palanqueta hecha y derecha. Y ahora lo único que tenemos que hacer es meterla al refrigerador. Más o menos 40 minutos, una hora. Y listo. Pues así quedó nuestra palanqueta de chocolate con tostadas de maíz. Pruébenlo, inténtenlo y me cuentan si les gustó.